Siempre hay en la vida Tú eres ese sueño que no pude realizar Nos amamos y hoy de ti solo un recuerdo Guardo tu sonrisa dentro de mi corazón Juntos aprendimos los secretos del amor Fueron buenos tiempos que el destino se robó Nos amamos y hoy de ti solo un recuerdo Siempre tú serás el amor de mi vida Siempre tú serás de quien yo me enamoré Te recordaré cada día de mi vida Porque siempre tú serás el amor más lindo que vivir Tú eres el tesoro que yo tuve y lo perdí Aunque el tiempo pase he pensado mucho en ti Porque tú eres ese sueño que no pude realizar Nos amamos y hoy de ti solo un recuerdo Siempre tú serás el amor de mi vida Siempre tú serás de quien yo me enamoré Te recordaré cada día de mi vida Porque siempre tú serás de quien yo me enamoré Porque siempre tú serás el amor más lindo que vivir El amor más lindo que vivir El amor más lindo que vivir Te recordaré cada día de mi vida Te recordaré cada día de mi vida